¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, estoy acostumbrado a hacer este discurso para 30 personas. Para mí es un orgullo hacerlo para 100 personas. Muchas gracias a los que no me conocéis por escucharme tan bien. Para aquellos que no me conocíais, ¡El Mikel Huelga! ¡El Mikel Huelga! Bueno, pues por el sorbete de presente, agradecer a la Federación Vasca, Miguel Ángel Mueda, la Federación Navarra, Alfredo Ruiz, por todo este trabajo de llevar a cabo el torneo. Este año una modalidad muy bonita, común en Navarra. Me consta que ha gustado. Me consta que ha gustado. A los participantes a animaros que el siguiente año, venga, que el siguiente año podéis. Que esto es fácil. Que esto es tener una buena semana. ¡Adiós! ¡Gracias! Muchas gracias a todos. Y bueno, hombre... Pues... Yo creo que... Nos pueden decir unas palabras de algunas personas que tiene mucho que apostar como el jugador más joven del torneo y Diego Ortiz. ¿Qué te ha parecido el torneo? ¿Cómo te has vivido en Navarra? ¿A ver qué dice? Una gran experiencia personal. ¡A la cámara! Y estaría muy bien repetido el próximo año. ¿Algo que hay que decir? ¡Segui, segui! ¡Te oigo! ¡Ahora! ¡Unas palabras en euskera! ¡Unas palabras en euskera, hombre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es que ricasco! ¡Estás bien, ¿verdad? ¡Perfecto! Por consenso, ya que este es un campeonato que Euskadi, como comunidad autónoma, ya que administrativamente es lo que es, pero que Euskadi, a lo largo de un cinco de años, ha ido abriendo al conjunto de Euskal Herria, de los siete rialdes, pues que invitaciones, y que bueno, y que también ha mencionado que esto se haya hecho posible. Y Navarra, claro, pues siempre ha querido entrar ahí. Tienes un asumus, y más en lo que es el conjunto de Euskal Herria, ¿no? Nosotros tenemos un sentimiento, no hace falta que nos cuides el tema de las fieles, sino que ya lo teníamos desde el tiempo. ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! Y yo creo que tienen que decir otras palabras de los jugadores que han jugado por primera vez en este consejo, el señor Veiga, quizás Gregorio, quizás Inigo. ¡Venga! ¡Unas palabras! ¡Venga! 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 Yo quiero decir una cosa. Es la primera vez que vengo a jugar este torneo. Y en verdad me he sentido muy arropado, muy bien con los compañeros, con toda la gente. Y bueno, me gustaría volver a participar en este evento. Y deciros una cosa. Que los niveles de juego y todo eso, pero que el trato entre los buenos y los malos ha sido igual. Es la primera vez que lo veo. Es verdad. Y eso que no lo dejéis porque eso os va a mantener muy alto. Y nada más. Un gallego que viene a jugar. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! 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 He disfrutado mucho del torneo. La verdad es que es muy duro para mí, pero lo he pasado muy bien. Una pena, a ver, un poquito más, pero bueno, ¿se puede repetir o repetir, eh? Y nada, de eso, de eso, de eso. Montoya, un veterano que queremos que nos haja. ¡Vamos, Montoya! A ver, bueno, lo primero. A ver, listo. Bueno, que ha sido un honor volver a casa después de tantos años fuera. Eso lo primero. Casi llega tarde. ¡Casi llega tarde! ¡Muchas gracias a los que me dejaron las putas muy fuera de plazo, como cincuentes! ¡Para salir en el vídeo! Y por lo demás, le doy la palabra a alguien que sepa destinar con la gente que yo, como un presidente. ¡Muchas gracias a todos! ¡Bienvenido a un gran jugador! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Y le doy la palabra a la persona sin duda! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a ella, ella! ¡Bienvenido a ella! ¡Bienvenido a ella, ella! ¡Bienvenido a ella! ¡Bienvenido a ella! Pues que a pesar de no haber participado es un honor bailar para el campeón y para todos los demás. ¡Bienvenido a ella, ella! ¡Bienvenido a ella, ella! ¡Hacía, hacía mi casa, ella! ¡Bienvenido a ella! ¡Bienvenido a ella contigo a ella! ¡Bienvenido a ella! Un fuerte aplauso por la honestidad que viene. Tal y como han ido diciendo aquí todos los ponentes y me quedo con las últimas palabras del que realmente han noblemente felicitado a su sucesor y eso les voy a agradecer. Y que dice que ha aprendido con el mus, espero que haya sido con cuatro reyes. Y bueno, por mi ha encantado. Ya lo hemos hablado y mínimo espero tener derecho a tenerlo cada cuatro y cinco años. Por derecho. Y si alguien se denuncia, pues no se les va a estar encantados de cogerlo. O sea, no es cosa que hay que agradecerle.